¿Cómo me sentí dirigiendo el Chocó? Me sentí como me siento hoy muy feliz Primero porque es la primera película que reúne todo el talento afro La música, su geografía, su lugar Y cuenta un poco de lo que somos nosotros como parte de este país, Colombia Que es grandísimo y que es muy bello Y que muestra una Chocó distinta a la que hemos visto hasta el día de hoy Entonces trabajar con ellos, trabajar con toda esta gente Para mí fue impresionante Tenemos un número de actores naturales también bastante alto Pero respondieron de una forma maravillosa Trabajar con los niños fue lo más especial y lo más lindo Entonces para mí fue una motivación realmente Cuéntanos acerca de Berlín, del premio Tengo entendido que ganar también un premio Ganamos un premio en Cartagena En Cartagena Cuéntanos un poco acerca de eso Bueno, la verdad Berlín fue maravilloso Primero porque no nos esperábamos una invitación Que todos los directores del mundo quieren tener Que es como ser selección del Festival de Berlín Para nosotros fue la locura Lloramos durante una semana de la felicidad Y bueno, llegar a Cartagena fue impresionantemente lindo Dado que había mucha comunidad afro, había mucha gente Que le guste este tipo de música Y que le gustaba este tipo de geografía también Entonces fue muy impresionante Pero nunca nos esperábamos un premio al público Haber recibido el premio al público Fue a congratularnos realmente con toda la población Que fue al Festival de Cine Cartagena Que fue bastante A ver todas esas películas Y que ellos seleccionan nuestra película Como la mejor del festival Pues para nosotros fue Como que ya cumplimos Falta ver Y ojalá que el público colombiano También la esconda como su película favorita Y la vaya a ver mucho Porque creo que tiene mucho Lo que somos nosotros como colombianos ¡Gracias!